A todos los estados que estamos yendo, le estamos pidiendo a la comunidad, a la comunidad, porque si usted le pregunta a algún funcionario del poder, pareciera que nosotros vivimos en otro país. Todo está bien. Me decía Enrique Fernando hoy, el gobierno con el tema eléctrico, yo ayer viví el problema eléctrico aquí en Valencia, no tenía vela, pero ya iba a salir a comprar mi vela, un velón. Ayer lo vivimos, me decía, primero fue que no llovía. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar los aviones, esos aviones modernísimos que tenemos, vamos a bombardear las nubes. Y empezó a llover, no ha parado de llover. Después, no hablaron más de la lluvia. Claro, como iba a decir usted que había sequías y todo el mundo ve la lluvia. A todo el mundo le cae la lluvia. Entonces después le dijeron, ya va un momento, se cayó en no sé cuántos estados, se cayó la luz. No es que eso fue una iguana que mordió el cable. Dios mío, esa iguana. Yo quisiera tomarme una foto con esa iguana, con ese grandísimo. Esa tiene que ser una super iguana. Yo creo que no hay una iguana así en el mundo, ¿no? La tenemos aquí. Bueno, fíjense, qué arrecha Venezuela que tenemos esas iguanas aquí. Ajá. Entonces. Después. Después ya no es la iguana. Porque es que nadie se comió el cuento de la iguana. Entonces ahora saboteo. Mire. Si hay saboteo de alguien. Bueno, usen todo el peso de la ley. No hay policía. No hay cuerpos de inteligencia. Ahora que la gente se sabotea a sí misma, como poco creíble. Creíble. Entonces para el gobierno eso es un invento. Y como eso son todos, son invento. Por eso yo digo, ellos viven en otro país.